Hace tan solo un mes, en este galpón, funcionaba una feria ilegal que fue clausurada. Hoy, nace una vecindad. ¿Cuántos pisos van a construir aquí en el interior? Tres pisos. El galpón, por hoy, funciona como una estructura que cobija a los obreros, a las familias, pero en un momento va a desaparecer. Sí, sí, tiene que desaparecer porque acá entre todos nos estamos ayudando, vienen familiares que saben de construcción, todo. ¿Y en cuánto tiempo planean terminar de construir esta vecindad? Y más o menos la gente que si hace cada uno su casa en dos personas por día, supongan en 15, 20 días se termina.